Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. El día de hoy voy a tocar un tema que yo sé que a muchos no les va a gustar, muchos se van a molestar y se me van a venir todos encima. Pero como gamer, en este caso tengo que ser sincero. Nintendo vende nostalgia, es lo único que vende y a sobreprecios. Ahora que hice la crítica de la película de Mario, muchos se vinieron encima porque decían que la nueva película de Mario es el séptimo arte, que era la nueva joya de la cinematografía y que iba a ganar prácticamente un Oscar por su grandiosa película. Y vengo el día de hoy a romperles la ilusión amigos. No, no, es una película bonita, simplemente a secas, bonita, pasajera, agradable. Pero de eso a ganar un Oscar, ya estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Y es que, la verdad, tuvieron la oportunidad de hacer una película grandiosa, profunda, con mucho, mucho, mucho trasfondo, mucha substancia, la verdad, pero se quedó en una película infantil. Y ese es el problema que tenemos en la actualidad. El hecho de que sea animado no quiere decir que sea de categoría infantil. El hecho de que sea Mario Bros. no quiere decir que tenga que contarnos una historia cliché y básica. Y ese es el problema con los fans ciegos de Mario. Yo soy un gran fan y por eso es que exijo lo mejor. Y en este momento nos dieron simplemente una película bonita, preciosa, con muy, muy buen doblaje. Buena música, buena, no dije excelente, dije buena música, pero una historia completamente olvidable, pasable, que, Dios mío, yo no entiendo por qué no se atrevieron a más. Tenemos la historia de Mario Galaxy 1, tenemos varios de Mario RPG, tenemos muchísimo de dónde sacar. Y ese es el problema que, al estar Shigeru Miyamoto atrás de la película, para empezar, tenemos lo que nos dijeron desde el principio. Todos los TOTS, por orden de Miyamoto, deben de ser iguales, no deben de tener diferencias, no deben de tener absolutamente nada de diferente unos entre otros más que los colores. Recordemos en Paper Mario TOTS and Year Door, que nos encontramos una gran variedad de TOTS, de muchas formas, con muchas vestimentas, de verdad, hermosa la historia. Y nos entregan, en esta ocasión, una película de la típica historia del héroe, que tiene que entrenar, volverse fuerte y al final termina venciendo al malo. De verdad, yo me pregunto, ¿no podíamos pedir algo mejor? Y ese es el problema con los fans de Nintendo. Y es la verdad, por más que duela, aunque yo sea fan, es la verdad. Venden nostalgia a superprecios. Veamos sus juegos. Vendieron el pack de Mario 64, literal, hicieron un copy-paste, literal. Es el mismo juego de Mario 64, ni siquiera una lavada de cara, ni siquiera una mejora, nada. Fue exactamente el mismo juego de hace 25 años. Y qué decir del Mario Galaxy, tampoco pulieron todos los bugs, entregaron el juego con las mismas gráficas, lo mismo de todo. Después tenemos a Mario Galaxy, que por sí solo ya es una joya, pero no lo vale a precio completo. Nos vendieron tres juegos de super nostalgia a un precio elevado. Veamos todos los juegos que tiene Mario. Los siguen vendiendo como si fueran nuevos, aunque tengan más de 20 años ya hechos. Y ese es el problema de los fans de Nintendo. Que no son exigentes. No son personas que se pongan la camiseta de los gamers. Desgraciadamente por ahí dicen que Nintendo no se compra. Se piratea. Y desgraciadamente es lo que está pasando. No, 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 no es justo que como fans nos estén dando una película estereotípica de la típica historia del héroe. Teníamos tantas oportunidades de hacer algo mucho mejor y nos entregan una película bonita. Así a secas. Y eso es lo triste. Que como fans nos conformamos con algo tan poco. Pero como siempre, tú tienes la última palabra. Dime aquí abajo en los comentarios. ¿Qué opinas al respecto? Suscríbete, comparte para que esto llegue a más personas. Y recuerden, si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Adiós.